¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol Real Madrid! ¡Gol Real Madrid! ¡No se puede empezar mejor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡El árbitro ya le ha tomado la matrícula! ¡Raro es que no se la sacara! ¡Messi! ¡La juega en largo! ¡Ahí peligro! ¡Alejado de la portería! Reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también. Recuperar la esperanza. Eso me parece claro. ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Y despeja para evitarse problemas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiene un disparo caro! ¡Gol! ¡Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es la verdad. Un suicidio. ¡Y marca el cuarto de la noche! ¡Impresionante! ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha apitado! ¡No! ¡El árbitro se echa la mano al bolsillo! ¡Pues sí! ¡Espulsado! ¡Pues sí! ¡Spulsado! ¡Hulk! 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 ¡Gran esfuerzo! ¡Buena posición para él! ¡Ha ido a parar al poste! ¡Gol! ¡No hay palabras para describir tanta belleza! ¡A este no conviene darle esas facilidades! El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos. ¡Qué importantes son los reflejos para un delantero! Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol. ¡Gol! ¡Se hace con ella! ¡Tiene una ocasión clarísima! ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Así! ¡Así se ejecuta un mano a mano! Y marca el cuarto de la noche ¡Impresionante! Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él para apagar el incendio ¡Uy! ¡Regala un libre directo! Bueno, ya sabía que sus acciones Le iban a acabar pasando factura Es que una acción como esta Puede cambiar el devenir de un partido, hombre Y nunca hay que dar motivos al rival Para que se venga arriba ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Gol! 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 ¡Suma y sigue! ¡Qué finalización! ¡Supera el meta en el mano a mano! ¡Con este gol acaba de firmar una actuación memorable! Messi ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido ¡Sí! ¡La defensa rival ha estado muy rápida, eh! ¡Y le ha cerrado todos los... ¡Gol! Bueno, la defensa ha estado muy imprecisa Y le han dejado disparar con facilidad para conseguir el gol ¡Esto es lógico! Messi ¡Uy! ¡Esto huele a contraataque! ¡Supera la defensa por alto! ¡Gol! Han vuelto a marcar Empieza a ser costumbre La defensa tenía que marcar a este jugador Por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no al final ocurre esto, el gol La desliza a través de la defensa Y le pega Ha sido una ocasión clarísima, clarísima Es increíble que la haya parado Balón raso al hueco Intenta el cabezazo Gol No hay palabras para describir Tanta belleza Todo ha venido a consecuencia de este mal pase Han robado la pelota y han montado un contragolpe Perfecto, rapidísimo ¿Cómo puede cambiar las cosas en poco tiempo? Miten ese balón largo Un balón largo buscando amplitud ¿Conseguirá firmar el tercero? Te digo una cosa, yo no lo descarto En absoluto además Y encima, además El tiempo no es un inconveniente para conseguirlo Y gol Otro más Es imposible parar eso Es imposible parar eso Y sigue avanzando Y sigue avanzando La centra ¡Gol, gol, gol, gol! Suma y sigue Tanto el envío como el remate de cabeza Han sido impecables Han demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Messi Messi ¡Vocación de disparo! Supera la defensa y avanza Un nuevo envío Real Madrid Pudo hacer algo grande Y se quedó en nada Messi Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Gol! Han vuelto a marcar Empieza a ser costumbre En un enfrentamiento como este Solo podía haber un ganador Messi Y la juegan en largo ¡Qué buena presión! ¡Cómo le han virlado el balón! ¡Gol! Messi Pasan a la alternativa Sigue avanzando ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡Gol! Un sutil globo por encima del portero Y un final exquisito Golazo A decir verdad Creí que tardaba demasiado en tirar Pero sabía exactamente lo que estaba haciendo en todo momento Y con esto completa su hat-trick Bueno, está haciendo un partidazo memorable La verdad Impresionante Es que sigue con su pugna personal contra la defensa Y te digo una cosa No tiene intención de rendirse ¡Messi! Messi ¡Messi! ¡Fulk! ¡Buena salida! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo inconfiable en defensa! ¡Se va solo! ¡Va a golpear! ¡Gol! ¡No hay palabras para describir tanta belleza! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo Defender así es la verdad Un suicidio Y marca el cuarto de la noche ¡Impresionante! ¡Gol! 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 ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Avanza hacia el punto de penalti! ¡Y gol! ¡Otro más! En esta jugada es clave Primero la rapidez de pensamiento Y segundo La velocidad con los pies Es que así es imposible pararlo ¡Messi! ¡Uy! Busca una fisura en la línea defensiva ¡Gran cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Suba y sigue! ¡Gol! 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 Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón Magnífico ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Bueno, está volviendo loca la defensa La verdad Lleva todo el partido atacando de forma implacable Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Messi! 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 Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo ¡Gol! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no al final ocurre esto, el gol Con este gol acaba de firmar una actuación memorable Tiene que ser tarjeta ¡Tiene que ser tarjeta! ¡Tiene que ser tarjeta! ¡Decide jugar en largo! No sé cómo, pero ha llegado a él Ha conseguido alejar el peligro por el momento La desguiza a través de la defensa ¡Va a golpear! 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 La controla y tiene espacio Poco podían hacer tras ese centro 30 minutos de partido en la primera parte Messi Messi Intentará el Real Madrid ¡Viva por el rechace! Real Madrid Tiene una papa que no se la cree Bueno, menos mal que tiene al portero Porque si no, desde luego con esa parada Ha conseguido salvar los muebles Hulk Va a colgarla Ahí viene el tiro Ese balón iba a envenenar La preparación fue buena La idea fue mejor todavía Pero no podemos decir lo mismo de la ejecución Messi ¡Pueden tener una buena ocasión! Golpea demasiado largo Messi Messi El colegiado pita la falta Hulk Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta Gol ¡Qué velocidad para rematar! La pelota ha salido rechazada Y ahí lo veis El delantero ha reaccionado con calma Para enviar la pelota al fondo de la red Salió, va a hacer saque de banda Salió, va a hacer saque de banda Busca una fisura en la línea defensiva Y sigue avanzando Tiene espacio para tirar a puerta Y dispara ¡Gol! Gol, gol, gol Suma y sigue Un remate de pícaro al rechace El mérito es el delantero Eso está claro Pero ojo La actuación de la zaga Ha sido muy cuestionable Creo yo Lo derriban Y va a hacer falta Como era de esperar Una tarjeta amarilla Fulc Lo recupera Pase largo al hueco Messi Atrapa la pelota Messi Nuevo centro Fica venda Melón subió el rayo Gol Han vuelto a marcar Empieza a ser costumbre Esto es lo que pasa Cuando el portero la pizia Gol, gol facilito No se le tiene que restar mérito al delantero Ojo con esto Que es muy importante El portero se lo puso en bandeja Pero él tenía que llegar a la pelota Y dirigir la puerta Y lo ha hecho Y no era fácil ¿Eh? Fulc Prueba el pase al hueco Con toda la intención El balón vuela Gol No hay palabras para describir tanta belleza Era imposible fallar un centro tan bueno Ha demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Hulc se hace con ella Ha jugado el balón entre líneas Y gol Otro más Una definición de crack Intenta superar la defensa por bajo Vocación de disparo Gol, 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 gol Suma y sigue Ha utilizado su fuerza y su potencia Para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta Lo intenta desde lejos Messi Messi Hulc La defensa debe replegarse Vaya carrera Vaya carrera que se está pegando Y lo intenta Gol El guardameta se ha hecho un taco Y lo ha pagado carísimo Estuvo muy atento Y siguió el balón después de rematar Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies Y con esto completa su hack trick Para mí está siendo el mejor del partido Impalible de cara a portería Messi Qué buena presión Como le han virlado el balón Hulc Gol No hay palabras para describir tanta belleza Sin duda es uno de los mejores disparos que he visto Colocó el cuerpo a la perfección Y enganchó la pelota de lleno Qué disparo Perfecto 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 Messi Un pase realmente fuerte hacia arriba Avanza con decisión Uy Balón largo por arriba ¡Qué bolea! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡Siempre fue el más listo de la clase! Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado a la lotería esta semana seguro Porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar ¡Y marca el cuarto de la noche! ¡Impresionante! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La tiene! ¡Gol! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Messi! La desviza a través de la defensa ¡Avanza con decisión! ¡Buena posición para él! ¡Gol! 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 ¡Suma y sigue! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo Descender así es la verdad ¡Un suicidio! ¡Gol! ¡Balón raso al hueco! ¡Tiene vía libre! ¡Avanza hacia el punto de penalti! ¡No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta! ¡El portero la manda lejos! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Gol! ¡No hay palabras para describir tanta belleza! ¡Una precisión de Cirujano! ¡Messi! ¡Full! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Supera la defensa y avanza! ¡A ver cómo plantean la jugada! ¡Con la cabeza! ¡Largo hacia la derecha! ¡Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora! No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho me atrevería a decir que el equipo son él y diez más Messi ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Y prueba uno! ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Es imposible colocarla mejor! ¡Messi! ¡Messi! Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver enseguida la segunda mitad ¡Gran goleada con una diferencia prácticamente insalvable! ¡El que se espera en la primera mitad de la segunda mitad! ¡Gran goleada! ¡Circule con precaución! ¡Gran goleada! ¡Gracias! Arranca ya el segundo tiempo Messi Ful Intenta superar la defensa por bajo ¡Gol! 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 ¡Suma y sigue! Este partido ya no tiene historia Pero parecen querer aún más La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no al final ocurre esto, el gol Messi ¡Gol! Comete esa infracción y regala una falta Amarilla y expulsión Es su segunda hoy Así que toda la culpa es que echársela a él solito El técnico mira al árbitro Pero debería mirar a su pupilo Balón largo del portero Balón largo del portero Messi Messi Ha jugado el balón entre líneas Ha cortado el envío Consigue despejar Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Golpea en busca de un compañero Y tira El peligro se disipa momentáneamente Mano providencial del portero Sin problemas para el portero Vale, se ha ido fuera Pero para marcar hay que chutar Eso está claro Y además a veces un tiro desde lejos Es el más peligroso que uno Desde la mitad de distancia Ahí va el disparo ¡Qué buen control! Vaya retrato le acaban de hacer El portero la manda lejos Balón raso al hueco ¡Gol! ¡No hay palabras para describir tanta belleza! Si no es por la red El balón habría salido fuera del estadio Colocó el cuerpo a la perfección Y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Uy! La despiza a través de la defensa ¡Gol! Ha vuelto a marcar ¡Empieza a ser costumbre! ¡Así! ¡Así se ejecuta un mano a mano! ¡Messi! 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 Y ahora decide jugarla en largo ¡Se dispone a marcar! ¡La prueba de nuevo! ¡Gol! Un gran cabezazo para rematar un gran pase Un cabezazo sensacional Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro ¡Qué buena presión! ¡Cómo le han virlado el balón! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡Qué finalización! ¡Qué finalización! ¡Supera el meta en el mano a mano! Busca una fisura en la línea defensiva ¡Gol! ¡No hay palabras para describir tanta belleza! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo Defender así es la verdad ¡Un suicidio! ¡Messi! ¡Hulk! ¡Se hace con ella! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Y gol! ¡Otro más! Es imposible parar eso ¡Está avanzando pero no parece tenerlo claro! ¡Gran ocasión! ¡El peligro ha pasado! ¡Gol! 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 ¡Suma y sigue! No le ha venido a consecuencia de este mal pase Han robado la pelota y han montado un contragolpe perfecto Rapidísimo ¿Cómo puede cambiar las cosas en poco tiempo? ¡Gol! ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades pero son importantísimas Messi no controla y se va alto Hulk Eso es, saque lateral Se va fuera por la derecha Fíjate que van por detrás y necesitan un revulsivo Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez Hulk La retrasa al portero Progresa Tiene espacio para tirar a puerta Gol Ha vuelto a marcar Empieza a ser costumbre Una precisión de cirujano ¡Oh! 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 Real Madrid dispone de sus tres cambios. Sigue avanzando. ¡Va a golpear! ¡Gol! ¡Si no lo veo! ¡No lo creo! Es el árbitro el que ha entendido que estaba en fuera de juego. El gol no es válido. No está muy contento, ¿no? Cuando ya pensaba solo en celebrar el gol, vio la bandera levantada por fuera de juego. Balón largo del portero. Messi. Balón raso al hueco. ¡Qué buen balón a la banda! ¡Se va solo! ¡Gol! ¡No hay palabras para describir tanta belleza! ¡Es imposible colocarla mejor! ¡Messi! ¡Vocación de disparo! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Qué velocidad para rematar! El mérito es el delantero, eso está claro, pero ojo. La actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo, ¿eh? Con este gol acaba de firmar una actuación memorable. Intenta superar la defensa por bajo. Avanza con decisión. Messi. Le pega hacia adelante. Messi. Hulk. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Tiene un compañero de izquierda, hombre. Al final decidió realizar un juego individual y a todo lo pasado hemos visto que se equivocó, ¿sí? Messi. Messi. Hulk. Lo recupera. ¡Y prueba uno! Ha sido una ocasión clarísima, clarísima. Es increíble que la haya parado. ¡Gol! Es impresionante que la portería todavía siga en pie. Colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Ha jugado el balón entre líneas. Gol, 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 suma y sigue. Es imposible parar eso. Hulk. ¡Foic! 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 Hace largo al hueco. ¡Foic! Messi, la despeja como puede. Gran jugada personal. Messi. Gol, ha vuelto a marcar, empieza a ser costumbre. El golpeo del balón ha sido brutal. Se engancha el balón así una vez en la vida. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. Qué disparo, perfecto. Y marca el cuarto de la noche. Impresión. Gol, no hay palabras para describir tanta belleza. En un enfrentamiento como este, solo podía haber un ganador. La desviza a través de la defensa. Y tira. Y gol. Otro más. Le ha puesto las cosas muy difíciles al portero, fantástico el control. Missy. 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 Mete el pie y la jugada le sale de lujo Pulp Messi Vuelca el juego a la banda derecha Un balón largo buscando amplitud Messi Messi Pueden tener una buena ocasión Messi Tiro largo hacia arriba Pulp Decide jugar en largo Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Solo quedan 15 para el final Busca una fisura en la línea defensiva Gol No hay palabras para describir tanta belleza La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no al final ocurre esto, el gol Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Se canta el gol Messi Messi Existe el contacto y eso le falta Gol 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 Y sigue adelante Gol Si no es por la red, el balón habría salido fuera del estadio Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Alta! La acción ha sido clara ¡Es su segunda amarilla! ¡Tendrá que irse! El jugador en realidad lo sabía, arriesgó demasiado con la entrada Messi Fulc Prueba el pase al hueco con toda la intención Y el balón sale volando por los aires ¡Gran oportunidad! ¡Ahí sabes que no se puede jugar! Estaba prácticamente en línea, prácticamente bien visto por parte del asistente, ¿sí? ¡El portero la manda lejos! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo Defender así es la verdad, un suicidio Messi La pelota traspasó la línea Será muy complicado que consigan abrir espacio por el centro Fulc Messi Lo recupera Messi Alta cometida sobre Fulc Recibe el balón ¡A ver qué inventa ahora! Lo intercepta ¡Buen trabajo defensivo! ¡Avanza en solitario! ¡Balón raso al hueco! Messi ¡La tiene! ¡Gol! 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 ¡Suma y sigue! ¡Gol! ¡Sin duda es uno de los mejores disparos que he visto! Colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro más! ¡El golpeo del balón ha sido brutal! ¡Se engancha el balón así una vez en la vida! Colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Gol! 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 ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡Si no es por la red! ¡El balón habría salido fuera del estadio! Colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Gol! El reloj sigue contando Ful Gol Es impresionante que la portería todavía siga en pie Colocó el cuerpo a la percepción y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Ful Messi Messi Supera la defensa y avanza Sigue avanzando ¡No! La pierde a manos de Ful Intenta superar la defensa por bajo Avanza hacia el punto de penalti Alejado de la portería Casi vuelve a marcar de nuevo Es una pesadilla para cualquier defensa Es una pesadilla Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios Messi Ha jugado el balón entre líneas ¡Puede llegar el gol! Lo vuelve a intentar Ful Ful A sacar de esquina Una nueva ocasión para Real Madrid Ful A botar el córner A punto de marcar Messi La saca Tiene espacio para tirar a puerta ¡Gol! No hay palabras para describir tanta belleza La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no al final ocurre esto, el gol Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido La banda con decisión ¡Gol! Han vuelto a marcar Empieza a ser costumbre Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo Defender así es la verdad Un suicidio Con este gol acaba de firmar una actuación memorable Messi ¡Uy! ¡O mete falta! ¡No sé cómo! ¡Pero ha llegado a él! Tiene espacio para tirar a puerta ¡Y gol! ¡Otro más! Fantástico giro de cuello para rematar a gol Ha demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado ¡Avanza con decisión! ¡Ful! Se hace con ella ¡Ful! 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 ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡El golpeo del balón ha sido brutal! ¡Se engancha el balón así una vez en la vida! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Eso es saque lateral! ¡Ocasión de disparo! Se acabó Fin del partido El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego Dominan todos sus aspectos Cómodos vencedores Real Madrid tenía un mensaje claro Solo valía la victoria Y es que estos partidos, estos derbis tan especiales, tan importantes La clave no es jugardía ni la forma La clave es ganar, hay que ganar Y esto es todo por hoy, les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Gracias Julio Gracias Julio Gracias Julio Gracias Julio